buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa de acuarios 4k nuevo vídeo y ha llegado el día de antes el día de el día más esperado mañana nos llegan los pececitos mañana nos llegan los peces que van a habitar este aguas negras y ya sabéis que estamos realizando de la mano de little tree con mucha salvedad de lógicamente yo no tengo ni mucho menos el nivel que tiene alejandro y nada de esto así que haremos lo que se pueda vale se trata en el vídeo de hoy de preparar todo el acuario de dejarlo con un nivel de taninos perfecto y sobre todo de meter podas hacer limpiezas porque hemos terminado el ciclado de este acuario de agua negra sancio cuatro semanas infernales cuatro o cinco semanas los que se me han hecho larguísimas y por fin ha llegado el momento mañana nos llegan los pececitos que ya veréis cuáles son este fin de semana veremos el vídeo de la llegada y demás explicaremos la especie de pez porque es una pasada y veremos sus primeros pasos dentro de este acuario que yo espero y creo que van a ser muy buenos este acuario hay que decir que todavía me falta que me lleguen las plantitas flotantes que ya ha pillado una variedad como muy parecida la el inovio la viga tú que son así medio rojitas las raíces un poquito largas me comentó alejandro que teníamos que hacer un pequeño emergido por aquí pero bueno como todavía está esto en fase alfa aunque a la beta un cara bueno bueno aunque hay muchas fases veremos qué vamos haciendo el tema de las luces igual sigo gestionando en el tema de los focos porque creo que esta luz es demasiado para un aguas negras pero bueno ya veremos eso ya poco a poco de momento lo importante está hecho que ha pasado durante este mes de ciclado vamos a recapitular básicamente como veis si nos acercamos por aquí hay un pequeño caracolito aquí este plan orbis que tengo justo aquí en el cristal junto con otros hermanitos suyo me está llenando todo el acuariete de cacota y eso no me gusta nada entonces bueno a ver más allá del tema estético obviamente tiene un filtro que está bastante bien para este acuario y demás no vamos a tener problema pero ahora si fuera haremos un poquito por otro lado ha aparecido durante el ciclado un poquito de agra diatomea por los cristales ya la está viviendo por aquí es totalmente normal cuando se utilizan arenas de sílice y demás que van bastantes cargadas de silicatos desaparecerán las algas diatomeas marrones son unas algas que con el tiempo acaban desapareciendo por sí solas y sobre todo las rotalas y como veis que están hechas vamos unas salvajes pues hay que pegarle ya el tajo y que vayan creciendo desde arriba por otro lado el moquillo de los troncos como veis poco a poco ha ido menguando y ya supongo que con el sifonado y demás desaparecerá en el día de hoy si no pues tenemos un cepillito de dientes lo iremos cepillando iremos aspirando al mismo tiempo dicho esto vamos a acercarnos yo os comento un par de cositas si bajo la pantalla un poquito más me evito bastantes reflejos de la mesa y demás historias como veis el monkey pot también nos sacó un poquito de moquito pues esto sí que lo voy a sacar lo voy a limpiar es más que nada preparar el acuario para que esté lo más sano de posible el agua está madura el filtro estaba maduro pero bueno para que esté lo más sano posible se vea lo más limpio posible antes de la llegada de nuestros peces no obstante esto es algo natural esto no es sin trampas ni cartón esto es biotopo puro y duro no al final es tal y como se comportan los materiales en la naturaleza así que es verdad que están recién introducidos en el agua pero sería algo natural dejarlo yo por estética así que es verdad que lo voy a sacar un poquito así que no voy a enrollar más lo primero que voy a hacer antes de hacer cualquier cambio de agua que ahora explicaré un poquito cuánto voy a hacer el cambio de agua es empezar ya a limpiar decoración vale un cepillito de dientes y tal le voy dando un poquito y ya con entre eso y el aspirado esto se va a quedar limpio el monkey pot igual lo sacaremos y podaremos ya las rota las que las vamos a dejar a cuatro dedos aproximadamente pues eso unos 5 centímetros más o menos 5 o 6 centímetros de altura va a ser la primera poda para que luego cojan un poquito de densidad no me apetece tampoco que esto se viene de rota las simplemente es un poquito de vegetación para que vaya también absorbiendo nutrientes de la columna y nos acumulen muchos compuestos nitrogenados así que vamos ya a darle a esto o mirar lo que os comentaba el cepillito de dientes tú un cepillo de dientes y paciencia y absolutamente todo este moquillo lo vamos eliminando de estas raíces que esto es más que nada estético esto es pura estética o no no pasa nada no es tóxico no se va a morir nadie por esto pero no no nos gusta podría sacar el tronco entero pero si lo saco voy a desplantar muchas plantitas y con lo que me costó plantar las pues no apetece así que me marco aquí en paciencia poco a poco chiqui chiqui le voy dando y esto se va quedando limpito limpito así que me quedo por aquí un ratito y ahora podamos las rota las voy al estado frotando un poco y la he liado súper parda en el agua vamos a ver ahora qué pasa con este agua así en fin cambio de agua voy a hacer ya el cambio de agua antes de cortar las rota las porque quiero que veáis las rota las como están ya con el agua un poquito más clarita para que las veamos un poquito más diferente así que voy a meterle ya cambio de agua en este caso después del ciclado yo sí lo digo cambio de agua de 70 80 por ciento y adaptamos a parámetros muchas veces la gente hace los ciclados con aguas que no son de los parámetros que luego van a tener los peces a mí me gusta siempre hacerlo con los mismos parámetros que van a necesitar estos peces pero bueno los parámetros ya hablaremos mañana ellos entonces voy a hacer ya el cambio de agua del 80 por ciento y llenamos aprovechando el cambio quitamos todas las alquitas de los cristales y lo dejamos níquel como mirar cambio de agua listo y ahora aquí pasan varias cosas como veis hemos perdido mucha cantidad de taninos y para eso es aquí donde yo quería llegar por eso le quería dedicar un vídeo porque uno de los productos que tienen el little tree design se basa fundamentalmente en un concentrado de taninos que es una maravilla para conseguir nuestros aguas negras como veis no puedo todavía las rota las vamos a acercarnos un poquito ahí ahí veis verdad es que hay bastante densidad ya sabéis que las estuve plantando bastante de esas os dejo una tarjetita por aquí arriba para que veáis el vídeo de cuando plantamos y demás y en cuanto podemos dos o tres veces vamos a tener una densidad de rota las bastante bestia las criptocorinas que poco a poco irán despegando no tengo ninguna prisa en que me crezcan muchísimo las plantas y ahora sí que si veo la zona de arriba un poquito desangelada eso hay que meterle vidilla para que tenga verde por arriba pero bueno sin prisa ninguna vale chicos a esto es paciencia vamos a mover así el poquito es que no me gusta este foco precisamente por eso por la cantidad de sombras raras que me hace en el acuario aunque si lo pongo así mola mucho mucho más de hecho se aprecia muchísimo mejor este acuario vale pues vamos a esperar un ratito unas cuantas horas para que se aclare todo esto y nada lo que voy a hacer ahora es podar la rota la y ya está como visar a los botánicos pues se aprecian mucho mejor por aquí por abajo ahí veis el pues todos estos estos son los de los lotus o sea de los lotus de los a ver si me sale leches de los nenúfares estos bueno no me saldrá en fin por aquí está el para para por aquí tenemos el monkey pod que es una pasada que lo estaba limpiando y nada todo el moquito de las raíces he quitado al máximo posible y eso en los próximos y futuros días irá desapareciendo quizás le tendría poner un vinilo así que nada estos días a lo largo de estos días le iremos poniendo cositas de momento el agua ya está perfecta para para la especie de pez que va a venir que bueno ya hablaremos de los parámetros y demás ahora lo que falta en este acuario sin duda alguna es ajustar el nivel de taninos así que vamos a esperar unas cuantas horas para que aclare esto y en cuanto esté cristalino cristalino que de hecho vamos a utilizar un truquito pues básicamente le metemos mano este es el truquito para que el agua se quede cristalina completamente ojo esto no te quita danino simplemente quita la turbidez del agua vale lo suyo para un agua cristalina y ahora vemos un vídeo esto es una buena filtración no bueno materias filtrantes filtración sobredimensionada y obviamente controlar la población de peces y materia en el acuario pero cuando hacemos estas cosas y queremos que salga de cine el acuario pues podemos utilizar este producto de clarity de sí que en cuanto lo metemos mirar reacciona rápidamente al entrar en contacto con el agua se vuelve de un color así amarillento blanquecino veis que es como una una niebla y esto verá está la niebla que os comentaba esto quiere decir que ya está haciendo efecto en el agua y esto pues en 23 horitas vamos a tener una claridad agua brutal cuando queráis hacer una foto para el instagram de verdad utilizar este producto es una maravilla en fin trucos aparte esperamos unas cuantas horitas y hablamos un poquito de ese ultra mega hiper súper concentrado y lo sacamos a la luz bueno pues mirar 24 horas después cómo ha cambiado la película o sea si lo miramos al trasluz lógicamente ya no hay suciedad alguna en la columna de agua no hay niebla simplemente queda algo de tanino en el agua pero ya muy poco ahora diríais guata es pasar esto ya no es un black water pero cuidadito cuidadito de hecho veis ya hemos podado las rotarlas tengo que ponerle el fondo vinílico porque si no se ve así un poquito raro no pero tampoco me desagrada mucho este fondo en fin las raíces como veis ya le queda muy muy poquito moco pero bueno sólo al paso los días la filtración y demás lo irán quitando la verdad es que es una pasada como está el acuario me encanta el tema de los botánicos por aquí por la parte de abajo es por aquí los peces vamos se lo van a gozar y hay muchos escondites hay cuevitas entre las hojitas y tal son peces chicos que al final pues lo van a pasar bien yo creo en este acuario lo van a disfrutar bastante pero bueno ahora viene la decisión cuánto tanino añadir esto ya es a gustos vale me tenéis que decir vosotros los comentarios después de que los añadamos si queréis más o menos dicho esto vamos a ver lo que tenemos por aquí porque en su día alejandro desde little tree ya sabéis han desarrollado aquí unos productos que son una pasada ya los estáis viendo eliminar cloro y la miras esto bueno para hacerle un poquito los mantenimientos a los acuarios ya sabéis viene bastante bien este producto después del mantenimiento añadirlo y esto que es lo que nos interesa este concentrado de taninos que es una bestialidad es lo que vamos a utilizar para meterle taninos a este acuario así que no voy a andar con más rodeos que es esto como se utiliza pues yo creo que bastante intuitivo todo es un concentrado de taninos no pasa nada porque añadamos todo el bote a ver no pasaría nada andamos nos conoce vale todo en exceso es malo no veríamos a los peces obviamente entonces pues aquí viene un poquito la dosificación y la dosificación la que nos dice un mililitro por cada 40 litros y si deseamos pues vamos añadiendo más yo voy a empezar precisamente con eso vamos a empezar con un mililitro y vemos a ver qué tal nos tiñe este acuario y si necesitase o más pues le meteríamos más leña aquí dice que contiene microelementos vale entonces bueno son microelementos hierro cobre boro un poquito todo vale habría que estarse con cuidadito a la hora de abonar de no pasarnos y tener aquí descompensaciones no sé en qué cantidad están estos microelementos el tema del abonado ahora hablaremos de él pero vamos no me preocupa no creo que sea una cantidad brutal vale simplemente pues lo ponen por curarse un poquito en salud y no la liemos luego que yo soy muy propenso a liarla así que nada vamos ya a probar este concentrado de taninos obviamente estos productos hay que agitarlos un poquito antes de utilizarlo los podéis encontrar ya sabéis en la tienda del industry design youtube house y hasta pasáis por allí y ahí lo tenéis nada agitamos bien el bote cogemos una jeringa en este caso tengo una de un mililitro así que me viene que ni pintada y esto pues lo podemos diluir un poquito de agua antes de añadirlo al acuario o añadirlo directamente en la salida del filtro y voy a probar cómo hacemos aquí en la mancha manchega lo añadimos en la salida del filtro bueno ya tenemos por aquí cargada la jeringa y ahora pues aquí en la salida del filtro vamos añadiendo poco a poquito como veis es súper fácil de utilizar la verdad es que oye se diluyó bastante rápido en el agua no hace falta que lo diluyamos en un bote antes de introducir el acuario y ya veis con un mililitro la cantidad de tinte de taninos que utilizamos o sea ya con esto adquiere un colorcito bastante interesante nuestro acuario nosotros vamos a utilizar más ya lo digo yo así que leña al fuego vamos con dos mililitros a ver qué tal se nos queda esto es la primera dosis vale el agua estaba muy clarita luego probablemente con los mantenimientos como no cambiaremos tanta agua haremos cambios de agua del 30 40 por ciento no pasaría nada incluso el 20 por ciento no necesitaríamos tanto quizás con un mililitro nos baila vamos a probar con dos mililitros a ver mirar vamos a acercarnos un poquito para que veamos el efecto tan chulo que hace que mola un montón esto no se parece en nada a ningún otro producto o sea que consigamos con el que podamos conseguir aguas negras un black water es muchísimo 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 más concentrado y por ejemplo ya había probado el easy life creo que se llama también black water de easy life y es muchísimo menos concentrado o sea es la noche y el día con este producto esto es una locurísima y ya os digo desde el it el tri nos insiste y nos reinsisten en que hagamos fuerza e hincapié en que esto no es nocivo para nuestros peces podemos añadir lo que queramos a nuestro gusto que bajo ningún concepto vamos a alterar ph vamos a alterar absolutamente nada simplemente vamos a conseguir un color madre mía qué espectáculo de colores y esto lo bueno que tiene es eso que podemos añadir la cantidad ideal y justa que queremos yo creo que le vamos a meter tres mililitros no tres mililitros para que los peces sobre todo en esta primera semana estén más cómodos el agua un poquito más turbia el agua un poquito más natural por así decirlo para que se sientan como en casa así que sí yo creo que sí vamos a meterle otro mililitro más y a ver qué color se nos queda madre mía qué pasada así es que lo veo de lejos y me tiene enamorado este acuario ahora sí que sí con tres mililitros yo creo hemos conseguido el punto idóneo de taninos ahora sí que esto es un black water vamos a mi gustísimo mirar 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 qué pasó tengo que ponerle ya unas pipetas de cristal porque esto no puede incidir en lo bonito que se ve el acuario por cierto estoy viendo que aquí no le puse la alcachofa al tubito de entrada al acuario sólo tengo poner ya antes de introducir a los peces que ahora os contaré un poquito del tema de los peces pero bueno no quiero adelantar mucho ahora sí que sí hemos conseguido el color que queremos entonces ya tenemos los parámetros indicados para estos peces que comentaremos en el próximo vídeo sobre ellos ya tenemos el acuario perfectísimamente limpio cambio de agua hecho esto está ya para empezar la aclimatación de los peces y meterlo pero antes me gustaría comentar dos cositas tema abonado obviamente no es un acuario plantado hombre lógicamente tiene plantas pero no es un acuario que vaya a estar súper súper acelerado como los otros acuarios que tenemos por aquí que están a tope de co2 a tope de nutrientes esto no va a ser ni mucho menos eso vale va a ser un acuario obviamente con plantitas y tal pero no va a ser tan bestia de plantado entonces qué requerimientos de abonado necesita este acuario para que las plantas estén bien y cumplan su función pues muy muy poquitos hay que pensar que los peces los propios peces ya generan esa materia la comida ya genera esa materia necesaria para las plantitas de alimento entonces yo durante estas semanas voy a empezar con una dosis muy muy bajita 0 304 mililitros cada 4 o 5 días en este acuario del especialista en nutrición de tropica ya sabéis el abono verde que a mí me encanta me tiene enamorado lo tengo por aquí a ver si lo tengo por aquí lo enseño en recurso directo 0 3 mililitros cada 4 o 5 días y en base a eso en base a cómo vea el crecimiento y si veo que no crecen aigas voy metiendo más hoy metiendo menos vale y ya está co2 importante también para el crecimiento de las plantas un poquito aporte de carbono ya que no tiene fuente externa de co2 este acuario pues a lo mejor simplemente un pequeño equipo de co2 muy muy pequeño que ya veréis y o que incluso el equipo de co2 casero que tengo y un aporte ínfimo de co2 pero un mínimo aporte sigue en adito porque porque la luz obviamente no va a ser muy fuerte va a ser una luz muy tamizada por el tema de los de los taninos como veis y lo miramos desde arriba esto prácticamente llega mucha mucha luz al fondo entonces bueno pues con un poquito de co2 para que tenga una base mínima de carbono yo creo que van a ir bien y ya está esto no tiene más secretos ahora ya es disfrutar que vienen los peces chicos y no es que me esté inventando los peces es que mirar la cajita que tengo aquí la estáis viendo no pero eso va a tener que ser en el vídeo de este domingo estarán muy atentos al canal inflar este vídeo a likes dejarnos las recomendaciones sobre plantas flotantes que queráis ver sobre plantas en el emergido que podamos poner ahí todo lo que queráis todo lo que se os ocurra no lo dejéis en el vídeo si veo que esto tiene mucho 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 apoyo si conseguimos una cantidad de likes vamos exagerar como la que no conseguimos otros vídeos pues tendréis el vídeo el domingo si no lo vamos a retrasar una semana más y así sucesivamente hasta que este vídeo como mínimo alcance una cifra de 2000 likes y unas 15 o 20.000 reproducciones sé que es una burrada pero bueno yo creo que lo podemos conseguir entre todos y si no pues ya veremos cuando lo publicamos en fin lo dejando ya por aquí gente si os ha gustado el vídeo queréis más vídeos como este que tenéis que hacer como siempre os digo darle like al vídeo suscribiros al canal de campanita para decir todas nuestras notificaciones no puedo muy pronto un nuevo vídeo donde aquí en casa acuarios 4k muchas gracias a little tree por todo esto que hace posible el día a día que tengamos este pedazo de acuario de aquí atrás listo y visto para meter a nuestros perritos que son una pasada pero eso ya os digo en un nuevo vídeo más lo veremos hasta entonces son felices gente adiós